Hola a todos, espero que estén super cool hoy. Yeah, estamos en cuarentena, todo esto es un caos, mucha gente está peleando por papel higiénico, todo es una mierda, así que les voy a recomendar unas que otras películas o series, series y películas, en las cuales, si me recuerdo, obviamente porque me parece de memoria, no escribí ningún guión en este video. De hecho, yo no escribo guiones para mis videos, todo me sale de mi coca. Anyway, les voy a hablar sobre unas que otras series y películas. Ok, voy a empezar con una de mis favoritas películas que es vieja, es viejísima, no me acuerdo de qué año es, pero se llama Mamá Asesina, Mamá Serial Mom, algo así. Bueno, y pues se lo voy a dejar aquí. Esa película es la mejor película brutal. Si a usted le gusta la comedia negra, o sea, humor negro, la comedia negra, les recomiendo que vean esta película. Está increíble, es mi favorita película, se lo recomiendo, está bien cool. Se trata de una mujer que mata. Ya, ya, resumido. Bueno, es comedia, es buena, me va a encantar. Ok, otra película más. The End of, ¿cómo era? The End of the Fucking World. Es una serie ahí, también comedia negra, que está de la madre, aquí se lo dejo. Está bien loco la serie. De verdad, se trata sobre un chico psicópata y una muchacha que se quiere escapar de su familia, y que los dos tienen una aventura bien loquenda. No sé, algo así. Ya la vi, muy buena, se la recomiendo. Y, ¿qué más serie? Ese sonido que yo hago es de redobre. Ah, Sabrina Sperma, la serie de las aventuras de Sabrina, algo así. Esas grandes aventuras de Sabrina Sperma, también. Aquí hay como tres temporadas. Es muy buena. Si te gusta todo así, que tenga que ver con gótico, brujería, así que sea uno que sea así, es un dark. Esa serie es bien dark, así bien demoníaca, bien cool, comedia y romance a la vega, algo así. Les recomiendo que la vega está bien awesome. Ok, otra serie más. Yo mareo, ¿verdad? Yo sé, yo sé que yo te mareo. Pero, lamentablemente, sigue viendo este video, sigue viendo este video. Y le da like, por cierto. También hay otra película, que yo la vi y me quedé como que ilusa. Me quedé como que... La tuve que ver como hasta como tres veces, y las tres veces que la vi me quedé bruta. Se llama High Life, que la protagoniza Robert Pattinson, una película como de ciencia ficción, pero es más drama. Es drama. Una película extraña, que la vi. Muy extraña esa película. Se trata de sobre unas personas que nos envían al espacio, a hacer una misión sobre recolectar energía, sobre un agujero negro, o algo así. Pero, ¿qué sucede? Que hay una bebé a bordo. Al principio de la película presenta una bebé, y pues van a presentar la historia de cómo esa bebé pudo llegar ahí. ¿Sabes? Como el rayo. Porque hay una bebé allí en el espacio. Se trata de eso, más o menos. Nada, la tienen que ver porque está bien loca esa película. Por eso se la recomiendo. O sea, cuando ustedes la vean, se van a quedar como que... ¿En serio esta pendeja de youtuber me recomendó ver esta película? O sea, ustedes van a estar así como que con el celular viéndome a mí. Si está pendeja en serio recomiendo esta película. Está loca. Y yo como que... ¿Qué haré like? ¿Qué haré like? Les voy a recomendar otra serie que se llama Daybreak. Es de zombies, pero es comedia negra. Está brutal, es comedia pura. Te vas a reír un montón. Una serie... Es una época apocalíptica que invadieron a los zombies y unos jóvenes se refugian en un mall. A mí me hizo reír un montón. Y te conecta, o sea, te hace sentir bien porque... O sea, ver todo eso de películas y series, te hace sentir mejor. O sea, conectarte con ese mundo paralelo, ese universo paralelo. O sea, tú te metes en el personaje, te metes ahí en la película y tú te vives eso. Eso es una de las cosas que a uno le encanta de ver películas y de ver series. Esa es una de las cosas que más a uno me anima para yo ver series también. Anyway, yo abré... No sé si ustedes me entienden. Por algo soy la crazy youtuber. Anyway, nada. Con eso me despido. A lo mejor haga otro video recomendando, no sé, algún que otro libro. O más serie o película. No sé, cualquier cosa. Déjenmelo en los comentarios. Que es lo que ustedes quieren ver. Obviamente, si me hace un buen comentario, lo voy a fijar y le voy a recomendar. Bueno, si eres youtuber, te recomiendo el canal para el siguiente video. No es broma, en serio. En serio. Si me haces un buen comentario y me sigues en Instagram, lo voy a hacer. No es broma. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.